Sí, no sé, hay un ausentismo de uno o dos a tres estudiantes, entonces estamos evaluando. Está previsto que las normas generales, en este caso el primer de julio está previsto, entonces hasta el momento no hay ningún cambio. ¿Se va a evaluar tal vez tomando en cuenta que el ministro de Educación ha señalado que las direcciones departamentales tienen la tuición de adelantar o no estas vacaciones? Eso estábamos indicando, que el CENAMI y Salud van a hacer una reunión el día miércoles para coordinar y tomar una decisión, no sé si corresponde, no, dependerá mucho de las vagas temperaturas y a consecuencia de ellos puede aumentarse las iras, no, eso. Hasta el momento, ¿qué reportes tienen tanto de Salud como del CENAMI? Estamos estable, no hay mayor repercusión hasta el momento, solamente estamos poniendo el CENAMI. para poder terminar.